El presidente municipal de Uruapa, Michoacán, Aldo Macías Alejandres, visitó la colonia Valle de las Delicias para atender las inquietudes de los habitantes en relación a la ejecución de obras, además informó que arrancarán los trabajos para la pavimentación de la calle Efren Capiz. Macías Alejandres también dio a conocer que se realizará la inauguración del dispensario médico de esta colonia, acción en la que el gobierno municipal aplicó recursos municipales por más de 574 mil pesos en su edificación y equipamiento, con lo que se dará atención a las necesidades en materia de asistencia médica. Asimismo, el presidente municipal de Uruapan dijo que se dará solución al problema que existe con un particular por la posesión del área verde y de campo de fútbol de la colonia para garantizar que estos espacios continúen siendo para la sana convivencia y la recreación de la población en general. Los vecinos de la colonia Valle de las Delicias reconocieron el trabajo que la presente administración ha realizado en este asentamiento, en donde se han ejecutado obras para el beneficio común de sus habitantes y se ha dado una atención sin distinguos. Para nuestra visión noticias, informó Carlos Rea.